A veces no hace falta mil palabras, solo a veces hace falta que una canción le llegue al oído a una dama como esta Abrázame fuerte y nada más, porque también voy a llorar Esta es la noche del final, amada mía ¡Ay! ¡Se va para arriba de un inerio, papá! ¡Todo, todo, todo! ¡Rogelo Caray! ¡Que lo parió! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡La remisería Virgen del Valle, papá! ¡Ojar Fuente! ¡Que lo parió! Me duele tu mirada, tu silencio me hace mal No hace falta que me digas, yo también me siento igual Quedas libres como el viento y a pesar que nos queremos Tengo que negarte ahora, este tierno sentimiento ¿Por qué no nos comprendemos? ¡Hola muchachos ahí! Abrázame fuerte y nada más ¡Vamos! Porque también voy a llorar Esta es la noche del final, amada mía ¡Vamos! Abrázame fuerte y nada más ¡Vamos! Porque también voy a llorar Esta es la noche del final, amada mía ¡Arriba y chica! ¡Ey! ¡Ves Tierra Vigo! ¡Y corra papá! ¡Tiro Paró! ¡Qué bonito, bandero! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Despensa, pasión, la de rojo vivo! Graciela, Adrián, ¡Tiro Parió! Mi amor, mi amor, mi amor, es imposible ¡No van, amaritos al río, por favor, ahí dale! Seguir viviendo así ¿Qué? De esta manera ¿Cómo dicen? ¡Ele! Te siento respirar junto a mi cuerpo Y no te puedo amar cuanto quisiera ¡Los pueblos ahora, hermanos! ¡Hola, Pintolero! ¡Ey! Mi amor, mi amor, mi amor La luz me asusta ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¡Dale! Os debo descubrir que te has marchado ¡Vamos! ¡Qué! Prefiero continuar en la penumbra ¡Esa! Prefiero imaginar ¡Cómo! Que te has quedado ¡Y dice! Mi gran amor ¡Vamos! Lo puedo más ¡Arráncame la vida! Pero no me dejes más Mi gran amor ¡Vamos! Lo puedo más ¡Qué! Me muero entre tus brazos ¡Sí! Y me muero si no está arriba ¡Sí, sí! Radio Azul Carlos Cuello Antonio Ávila Es popularísimo ¡Y lo parió! ¡Arráncame la vida! ¡Chilecito! ¡Chilecito! Pero no me dejes más ¡Chilecito! ¡Papá! ¡Qué lo parió! ¡Chilecito! ¡Qué acorda! ¡Qué acorda! ¡Cómo! Me muero entre tus brazos ¡Sí! Y me muero si no está arriba ¡Sí! ¡Sube, que sube, 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 que sube! ¡Sube, que sube, 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 que Voy a ganar, voy a matarme por llegar Yo voy a ganar, voy a ganar Voy a poderlo demostrar Y a ganar Tanto servicio, tanta rabia, tanta tiempo Para ver quién soy esa Tu fuerza me busca y me pone el liderazgo de competición Y a ganar, es de todo papá Ser el tercero es perder Ser el segundo no es igual Que llegaré en un primer lugar Voy a ganar, voy a ganar Voy a matarme por llegar Voy a ganar, voy a ganar Voy a poderlo demostrar Yo voy a ganar, voy a ganar Voy a matarme por llegar Voy a ganar, voy a ganar Voy a poderlo demostrar Y a ganar Para mis hijos Darío y Belén ¡Papá, Pateritita! ¡Y lo parió! Para mi amigazo, el rey de la noche Chicho Moreno, papá ¡Así! ¡Y el grito, y el grito, y el grito! ¡Y el grito, y el grito! ¡Yo, yo soy doctor ¡El grito, y el grito! Gracias por ver el video